Continuamos en la búsqueda del mejor Spider-Man de las películas y el diario le toca a Andrew Garfield. Así que comencemos. Después de haber analizado a Toby en el video pasado, ahora sabemos un poco más de qué se necesita para ser un buen Spider-Man. El comentario que suelo escuchar cuando se trata de Andrew es... Me gusta como Spider-Man. No tanto como Peter Parker. Y esto es algo raro, pero los entiendo. Tanto Toby como Tom tienen este aire de pureza e ingenuidad que los hace verse extra ñoños. Mientras que Andrew no se siente tan ñoño. Más bien, es un vato introvertido que le gusta andar en patineta, tomar fotografías y escuchar música. Está solo no porque no pueda ser amigos, sino porque le vale madre. Pero que no se vea ñoño es realmente fundamental para ser Spider-Man. Si hablamos la neta, si hablamos al chile, el Peter Parker de Andrew demuestra que es mucho más inteligente que el de Toby. Porque lo vemos hacer cosas como sus lanzatelarañas, como trabajar con el Dr. Connors, como resolver el misterio de su padre y el tren y las monedas que valen madre, ¿verdad? Pero ey, él lo resolvió. Y tanto en la primera como en la segunda película, él vence a sus villanos con ciencia. Obviamente ayudado por Gwen, ¿verdad? Pero yo pienso que él hubiera podido solo, nada más se hubiera tardado un poco más. También se tiene que decir que ya como Spider-Man es el que tiene más personalidad a los tres y tiene estos momentos clásicos cómicos del personaje. Hola, perdón, voy un poco tarde, es que estoy atorado en el tránsito. Pero no es como que es gracioso todo el tiempo. Se ve la diferencia entre personajes, entre el Peter Parker introvertido, que apenas si puede hablar con Gwen Stacy. Y el Spider-Man que es presumido y le hace burla a los criminales. Otro factor que también pienso que es muy importante en el personaje es la culpa. Si Peter Parker no sintiera tanta culpa por la muerte del tío Ben, él nunca se hubiera convertido en un superhéroe. Posiblemente hubiera sido un tiktoker o influencer, una payasada así. Y nadie siente tanta culpa en las películas como este hombre. Andrew siente culpa de todo. Por la muerte del tío Ben, porque el Dr. Conros hizo un lagarto, porque el comisionado murió, porque se sigue trampando a su hija, porque su amigo está muriendo, porque murió su novia. Pero lo bonito de todo esto es que él realmente no tiene la culpa. Cada una de estas personas tomaron sus propias decisiones. Incluso el tío Ben aquí muere por baboso, por intentar quitarle la pistola a un ladrón. ¿A quién se le ocurre, tío Ben? Usted se quiere morir, chingada madre. Pero Andrew no lo acepta. Andrew siente la culpa porque él es el espectacular hombre culpa. Pero no todo es perfecto con su Spider-Man. Aquí es donde acaba el segmento chupándosela a Andrew Garfield. Ahora voy a decir las cosas que pienso que falla. Te quiero mucho, Andrew, pero pienso que no tienes tanto crecimiento como los otros Spider-Man. Sí, se ve un poco de crecimiento al inicio de su serie, cuando deja de usar sus poderes por venganza y empieza a salvar gente. Y ahí se queda. No tiene estos momentos épicos de crecimiento y de maduración que tienen los otros Spider-Man en sus películas. Incluso Tom, que tanto se la riegan de que nunca crece, con su última película ha crecido mucho más que Andrew Garfield. Y esto es obviamente porque nada más tuvo dos películas. Y no, como se podrán dar cuenta, no estoy contando su participación en No Way Home porque realmente no sabemos los detalles de su vida. Si hubiéramos tenido una tercera entrega, bueno, hubiéramos podido ver cómo fue su crecimiento a partir de la muerte de Gwen. Pero la neta, el hombre no tiene excusa porque Tobey Maguire con una sola película. En su primera película, el cabrón creció un chingo. Pasó a estar en la escuela, a vivir con Harry, a convertirse en un hombre al final de la película. ¿Cuál es tu excusa, Andrew? Y esto va conectado al mayor problema que tiene Andrew como Spider-Man. Que sus películas no le tiran paro al hombre. Se enfocan en puras cosas que no nos importan. Levanten la mano si a alguien le interesa el secreto de Richard Parker. O si la sangre de Peter Parker es mágica y puede salvar el virus del duende verde. O quién será el hombre misterioso. Levanten la mano si a alguien le interesa algo de eso. Ven, a nadie le importan esas mafufadas. Sí, a la gente le puede llegar a encantar los efectos especiales y el misterio y las peleas de Spider-Man. Pero lo que hace que amen al personaje es el factor humano. Repitan después de mí. El factor humano que te sientas identificado con sus problemas. Que no pueda pagar la renta. Que tenga que mantener a un ser vivo. Que no sepa qué hacer con su vida. Pero tener toda esta presión de ser el hombre araña. Te tienes que sentir identificado con él. Y siento que Andrew no tiene eso en su vida. Siento que tiene demasiados momentos de El secreto de Richard Parker. Y muy pocos momentos de reflexión con la tía May. Y yo en el video pasado que hice del Toby. Se harán cuenta de algo interesante. Que los puntos negativos que dije de él son. Que no es muy inteligente. Que no es muy divertido. Y que le falta culpa. Mientras que los puntos fuertes son. Que tiene mucho corazón. Que su personaje crece muy bien. Y que te identificas con el cabrón. Totalmente lo contrario a lo que dije del Spider-Man de Andrew. Y esto es muy interesante porque no lo planeé así. Salió simplemente. Pero si unimos a los dos Spider-Man. Tenemos al personaje definitivo. ¿Será este acaso Tom Holland?